Hola amigos, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Son palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo. Dice así, Exclamó Jesús, te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí Padre, así te ha parecido mejor. Todo lo que me ha entregado mi Padre, viene a mí, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero, y mi carga es ligera. Jesús se ha visto rechazado por los dirigentes de Israel, y por la gente sabia de su tiempo, representada en las ciudades que estaban junto al lago, donde había predicado su mensaje y realizado sus milagros. En el fragmento de hoy, nos dice que la fe no es una conquista de los sabios, ni de la gente importante. Es un regalo de Dios. Para acogerla, hay que tener la humildad y la sencillez un niño. Y hay que dejarse enseñar por Jesús. Jesús, pues aunque la razón humana nos puede llevar a Dios, el orgullo y el afán de suficiencia, nos bloquean muchas veces el camino, en el afán de ser como dioses. A cuantos acogen su llamada y confían en Él, Jesús les dice, también, que pongan todas sus preocupaciones y sus problemas en sus manos. Que no se agobien del duro fardo que imponía la ley judía o que impone la vida diaria, porque Él ha venido a ofrecernos el perdón y la paz de parte de Dios. Si prestas atención a las lecturas que hablan de sus apariciones en este tiempo de Pascua, verás que sus primeras palabras precisamente son siempre esas. Paz a vosotros. La paz esté con vosotros. No tengáis miedo. Es verdad que el seguimiento de Jesús implica entrega y sacrificios, pero el amor y la esperanza nos llevan sobre sus alas y hacen que la cruz de cada día apenas resulte pesada, porque Jesucristo la lleva con nosotros. Te espero mañana en Dios Existe V.